¿Piqué dejó a los niños con Shakira para anunciar su compromiso con Clara Chia? En la tarde de este martes 20 de junio, el exfusbolista y empresario español Gerard Piqué fue captado llegando al aeropuerto de Miami junto a sus hijos Milan y Sacha, quienes estuvieron con él en Barcelona desde el pasado 4 de junio. En esa fecha, la cantautora y productora colombiana Shakira viajó a España para dejarlos con su padre, luego asistió al gran premio de la Fórmula 1 donde vio competir al piloto británico Lewis Hamilton, con quien tendría un romance. Piqué se mostró serio por su paso por la terminal aérea estadounidense. Al parecer, él deseaba que los menores estuvieran más tiempo en Barcelona y asistieran a la boda de su tío Marc Piqué este sábado 24 de junio, pero Shakira se habría negado rotundamente. Y es que, según algunos medios de comunicación, el exfusbolista hará oficial su compromiso de boda con Clara Chia durante ese evento familiar, y la artista colombiana no quiere que Sacha y Milan coincidan con la novia de su padre, y mucho menos que estén presentes durante el supuesto anuncio. La periodista Paloma García Pelayo aseguró, La familia de Piqué tiene mucho que ver, la llegada de Shakira revolucionó mucho, era una persona muy internacional. En cambio, con Clara Chia, la familia está encantada porque es alguien de casa, que habla catalán, que son muy parecidos, de una familia estupenda y que todo es más fácil. ¿Crees que Piqué era oficial su compromiso con Clara Chia pronto? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle like para estar al tanto de las últimas noticias. Gracias. 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 Gracias.